de esta manera nos pedimos escúchenlo al compás de reto del conguito rumba ¡Vamos a bailar! ¡Venga solo! ¡Vamos a irnos a los enemigos! ¡Venga solo, venga solo, venga solo, venga solo! ¡Aquí! ¡Venga solo, venga 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 Dios me lo servía, así nos hacemos Así nos hacemos El Quillo, Barrio Sorridero Y de San San, 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 San San, 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 San San, 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 San San, 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 San San, San, San San, San, San San, San San, San 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 y 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